y tiene que ver justamente con el edificio de tribunales que se va a construir en la ciudad de Casilda pero claro, el problema no es que se construya el edificio sino es en donde se construye el edificio le voy a pedir al director que nos ponga las imágenes del parque porque claro, distintas organizaciones vienen repudiando de que en ese parque que es el parque Sarmiento déjela correr las imágenes del director en ese parque Sarmiento se va a construir el edificio de tribunales y por qué en ese lugar y no otro por qué se eligió ese lugar que está atravesado por un arroyo y en el cual forma parte también de un humedal con árboles añosos bueno, en la mañana de hoy desde hace ya varias semanas vienen distintas organizaciones haciendo un acampe en este parque y hoy con una gran presencia de fuerzas policiales permitieron ingresar a los trabajadores y a la maquinaria para hacer esto destruir por completo toda la arbolada para comenzar la obra del edificio de tribunales en la ciudad de Casilda este es el reclamo nosotros estuvimos en la mañana de hoy vamos a compartir la palabra de los distintos integrantes de organizaciones que están luchando justamente porque el parque es de todos desde julio venimos presentando pedidos de informe cuando esta noticia salió por los medios locales ninguno de los pedidos de informe tuvo respuesta lo fuimos elevando a diferentes estamentos después intentamos ingresar un recurso de amparo que siempre tuvo reparos y nunca pudo terminar de ser ingresados en cuanto a lo legal dos compañeras, una concejala y otra compañera de la asamblea pudieron ingresar dos leyes 10.000 por intereses difusos y se pidió acceso a la información se hizo una reunión con la jueza en la cual no hubo conciliación, no hubo acuerdo ellos presentaron un plan de manejo y aún no está presente el estudio de impacto ambiental sabemos que nuestro parque es un espacio de muchísimo valor ecológico porque es un corredor biológico es un pequeño humedal, está atravesado por el Arroyo Candelaria es el espacio de un montón de diversidad que acaba de ser devastada pero además es un lugar simbólico, cultural e histórico es un lugar de las infancias, es un lugar de la juventud de la tercera edad donde históricamente los señores adultos se reunían a jugar a las bochas la verdad que lo que están robando es un espacio público, de uso público en el medio de una crisis como vos decías de calentamiento global sabemos que cada árbol que se saca son emisiones de gases del efecto invernadero entre ellos dióxido de carbono sabemos que cada árbol que se saca es menos oxígeno es menos agua y es menos sombra por lo tanto es elevación de las temperaturas dentro de la ciudad este parque se construyó en la década del 40 justamente con la intención de embellecer esta villa bonita y verde este vergel que iba a ser Casilda resulta que Casilda no tiene un solo espacio verde y el único espacio verde que teníamos lo acaban de arrebatar estamos en una zona de producción agroindustrial por lo tanto en las márgenes de la ciudad solo hay soja y algún otro cultivo de exportación así que ese es el panorama desde lo legal y lo contextual nosotros venimos sufriendo hostigamientos de parte de las instituciones y falta de información por parte de las instituciones desde julio en primer lugar con la ausencia de respuestas pero hace ya casi dos meses que estábamos en una medida de acción directa que era un acampe pacífico con compañeros y compañeras en los cuales ya tuvimos bastantes situaciones de hostigamiento y hoy fue como la frutilla desagradable el postre porque a las 6 de la mañana irrumpieron un operativo con fuerzas especiales desaparecieron dos compañeros una compañera y un compañero a la compañera la movilizaron agentes masculinos al compañero lo golpearon por mucho tiempo no supimos donde estaban después nos enteramos que estaban detenidos a media mañana otro de los compañeros quiso dialogar con uno de los operarios que tenían las motosierras y cuando pisó adentro del predio lo molieron a palos y también lo detuvieron y la verdad que nosotros vinimos a manifestar acá y no sabemos qué es lo que pasó todavía con el compañero se presentaron nos intentaron presentar a Vias Corpus desde el ejecutivo las autoridades locales no dieron la cara en ningún momento solo reprimen vale decir que esta obra está avanzando sin legitimidad social sin estudio de impacto ambiental lo que tienen presentado es un plan de manejo hecho por un privado nosotros exigimos desde el principio un estudio socioambiental que tenga esta perspectiva y que esté hecho por una entidad oficial y por un equipo interdisciplinar y además están avanzando con un fallo que no está firme eso es importantísimo están avanzando y avasallándonos con un fallo que no está firme nosotros estamos por fuera del perímetro con turnos de acampe y bueno hoy reprimieron y entraron con la maquinaria así de simple digamos sin una en principio nosotros no vemos ni siquiera las órdenes ayer también vinieron a reprimir intentaron reprimir pero era la policía local que fue bastante más sensata y abierta al diálogo por lo que no pasó nada pero bueno ya te digo hoy hicieron un operativo con fuerzas especiales y pasan estos desagradables hechos hace desde las 6 de la mañana que estamos intentando dar con el intendente nadie responde el senador Rosconi también es de nuestra localidad fue el intendente que en su momento firmó ese supuesto esa supuesta sesión de tierras no hay concejales que tampoco puedan venir a asesorar a dar la cara en la municipalidad y solo empleados la verdad que parece que se vació Casilda ¿cómo continúa la lucha? mira en principio vamos a seguir manifestándonos nos reincorporaremos al parque a ver el tendal lamentable que dejaron en asamblea como venimos haciendo desde julio estaba asamblea permanente y nos reorganizaremos para ver cómo sigue esto sabemos que el parque no es solo eso perimetrado nos están mintiendo desde el principio en un comienzo nos dijeron que era una obra amigable con el ambiente resulta que tiene tres pisos y dos subsuelos que está construido sobre una superficie inundable después nos dijeron que los árboles no los iban a remover sino que los iban a sacar de raíz y que los iban a replantar en otro lugar y lo primero que hicieron fueron entrar con motosierras a devastar todo así que la verdad que es un escenario lamentable y es un escenario sobre todo antidemocrático y sobre todo triste en una localidad pequeña donde todos nos conocemos y donde todos vamos a tener que volver a caminar por la calle gracias bueno vos fuiste la persona una de las personas detenidas en el día de hoy sí, sí dame cómo qué pasó cómo lo viviste vos bien bueno eran las 6 de la mañana estábamos por levantarnos y escuchamos la camioneta cuando salimos de la carpa vimos que estaban abriendo la reja así que nos colocamos en el suelo a modo de acción pacífica y bueno para que no circulen las camionetas y no ingresen con maquinaria claro exactamente y el subjefe empezó a gritarnos de que grabemos lo que queramos y le gritó a sus compañeros que que nos lleven que vengan llévenselo pónganle las esposas y mientras nos estaban esposando nos arrastraron nos separaron de la entrada y te detuvieron dos masculinos dos policías hombres sí sí, sí y bueno y mientras nos estaban poniendo las esposas a mi compañero se le tiraron encima también y lo golpearon porque este es el único parque que tiene Casilda la única argolera que tenemos la gente que no tiene patio la gente que vive en departamento el único lugar donde se puede venir a acampar o a hacer un picnic vienen los domingos vienen toda la familia esta es una barriada muy humilde vienen todos tenemos la colonia de vacaciones tenemos 500 chicos todas las semanas porque las escuelas públicas de Casilda vienen a hacer actividad física acá ustedes me entienden y no es solo el edificio acá va a seguir esto va a seguir porque va a haber una esplanada va a haber para estacionamientos para autos van a talar toda esta parte del predio y van a seguir avanzando ahí va a ser el edificio que según nuestros representantes dijeron que iba a ser una mega obra mega obra como se dice ascensores este de vidrio 300 aires acondicionados pero está bárbaro que puedan tener todo eso para que los trabajadores de tribunales y toda la justicia esté bien pero no acá no acá a quién se le ocurre qué idea pero qué racionalidad les atravesó la cabeza para pensar que este es un espacio para hacer un edificio de tribunales y no es cierto que esto esté ya la sentencia firme porque la doctora Babaya dio su primer fallo pero estamos en feria tendrán que esperar hasta febrero bueno este es el reclamo desde hace varios meses inició desde hace varias semanas realizan el acampo veíamos allí por supuesto las carpas se volvió a vivir hace minutos nada más 20 minutos atrás momento de tensión donde llegaron más fuerzas policiales donde a través de con gases lacrimógenos tratar de disuadir a la gente está prácticamente todos los árboles de ese sector cercado ya tumbados no hay más ninguno en pie hubo más detenidos hubo heridos esto está pasando ahora en la ciudad de Casilda se están movilizando ahora hacia la jefatura para pedir la liberación de las personas detenidas esto es ahora en la ciudad de Casilda pero también claro lo que ocurrió hoy en la mañana luego de aquellas primeras detenciones fue que marcharon hacia el municipio para pedir la liberación de las personas que se encontraban detenidas pero claro realizaron distintas pintadas en el edificio municipal y esto es lo que lamentablemente lo repudiamos completamente porque no es la manera tapan el reclamo legítimo de la utilización del parque para construir el edificio de tribunales con con estos hechos que son directamente de vandalismo digamos reconocemos ciento por ciento y acompañamos en el reclamo de que no se construya allí el edificio de tribunales pero con estas acciones con estas pintadas lamentablemente ellos opacan el verdadero reclamo eso que se ve negro lo del suelo son todos mármoles que están pintados por completo renuncia a Golosetti y Golosetti es el intendente de la ciudad de Casilda Babaya es la jueza que dictó de que se construya así el el edificio de tribunales entonces es lo que lamentablemente opaca el reclamo legítimo el reclamo legítimo por parte de distintas organizaciones bueno crece la tensión en la ciudad de Casilda con este reclamo y recordemos lo que decíamos hace minutos ocurría la fuerzas policiales que se sumaban para poder sacar a los manifestantes del lugar vamos a seguirlo de cerca lo que está ocurriendo en Casilda en lo que es este parque municipal Sarmiento y en donde allí se construirá el edificio de tribunales si decimos se construirá porque ya se va a construir directamente con el desastre que han hecho ya con la poda y el sacado de árboles lamentablemente se va a terminar construyendo qué imagen triste ver el parque de esta manera realmente triste no entendemos por qué ese lugar eso es lo que no comprendemos por qué ese lugar y no otro Casilda es una ciudad enorme seguramente debe tener un montón de lugares en donde se pueda construir y que terminen haciéndolo allí en un espacio de recreación la cantidad de árboles Mariano que estamos viendo allí en pantalla en estas imágenes que hay en ese lugar no es un descampado no es un terreno donde no había absolutamente nada es un espacio que allí todos los vecinos utilizaban es como lo decíamos ayer por más que digan que tienen el impacto ambiental hecho que se van a plantar árboles en otros lugares digamos son árboles saniosos en un espacio verde que tiene la ciudad de Casilda